Bueno, Marcelo, contanos cómo has vivido esta exposición nacional dentro del marco de estos 40 años que se empiezan a festejar. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Marcelo? La verdad que para nosotros es un orgullo y una satisfacción desde la asociación poder festejar los 40 años y en la forma que está sucediendo todo, ¿no? Porque es una verdadera fiesta. Si recordamos un poco cuando empezamos, hace 40 años, la asociación, esos pioneros que yo creo que no se imaginaban o fueron muy futuristas, es decir, esto va a ser una de las principales razas que va a criar carne, cría de carne en el país, ¿no? Así que la verdad que hoy nos toca a nosotros conducir en este momento con una gran responsabilidad y para eso estamos. ¿Cómo viste la exposición en general, los animales, los resultados? ¿Qué te decía la gente? El nivel que tiene hoy Brafford, te puedo asegurar que es número uno en el mundo y no lo digo por ser argentino, sino lo digo porque uno ha estado en el mundo recorriendo y hemos visto que en ningún lugar se produce como se produce acá. El argentino tiene siempre esa habilidad para hacer las cosas tan bien en esto que es la parte agropecuaria que dan los resultados a la vista, ¿no? Y bueno, y este también fue un gran anhelo de las asociaciones, de poder juntarnos, de poder hacer nuestras nacionales y eso hace de que la fiesta sea aún mayor y más amena para todos, ¿no? Los del mundo ganadero. Bien, lo último que te vamos a pedir es que en este día les hagas un mensaje a todos los productores, bueno, desde tu posición de vicepresidente. No, por favor, mirá, me toca hoy asumir un poco más la responsabilidad dado que, bueno, que Juan Manuel, que es nuestro presidente, Juan Manuel Alverro, ha tenido un inconveniente, se ha contagiado de dengue, o sea, está enfermo y, bueno, tuvo que abandonar. Es una lástima porque es una persona totalmente activa y una persona de primera, ¿no?, para estar acá. Pero yo el mensaje que dejo es que hoy es un polo ganadero de lo más importante que tenemos en el país, de las zonas más importantes hoy que es la de producción de terneros y novillos aquí en el norte, con las razas más adaptadas. Entonces creo que es la posibilidad de venir a buscar genéticas para mejorar los rodeos, para ver cómo están las razas, cómo es el gran progreso que se ha logrado y creo que, bueno, que acá está la vista de todos, ¿no?